Sí, o sea, como llegar al punto de droga o a la calle, al caserío y tomar la caja, me quité, o sea, ¿es tan fácil renunciar así? Bueno, en el nivel que yo estaba, sí, porque yo no era el jefe, el punto, ni era... O sea, tú eres otro hombre. Yo ganaba dinero, bueno, básicamente yo era un runner, lo que se conoce como un runner, que, y no fue tampoco por mucho tiempo, pero gané dinero porque ganas dinero en poco tiempo. Y es fácil cuando tú dices lo que... O sea, yo ver a mi papá llorando después de yo, en mi mente, fue en fracción de segundos, yo vi a mi papá y dije, este tipo dejó de beber, se levantó esto, se ha jodido, para que nosotros seamos personas de bien. Y yo lo miraba a él llorando en un tribunal, todo eso pasó por mi mente, y yo dije, ya, no importa lo que suceda, no puedo. Al día de hoy, yo pienso que si yo fallo en lo que sea, y mi papá no vive, pero por el respeto, por la admiración, por lo que hizo por mí, o sea, yo soy el único que queda.